Hey, 179 baby, oh, y yo we got you in the house, betcha, come on, come on, ay ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Dos perros de la calle ahora se hacen los de raza Hey, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Dos perros de la calle ahora se hacen los de raza Hey, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Dos perros de la calle ahora se hacen los de raza Ey, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Estos perros de la calle, bebé ¿Qué pasó, homie? Te vi Viviendo vida de Gil Va mintiendo por ahí No sé ¿Qué pasó este medio abril? Sin cash ni para vivir Pensamos muchas cosas, ey Ellos se olvidaron del resto Ya son todos capos Ya los besó la princesa Pero fueron sapos Uno sabe lo que siembre Que cosecha el rato Mejor come la comida Se te enfría el plato En la calle mimos códigos Ahí hace rato En la calle pasas de ese perro un gato No traiciones a lo tuyo Que perdés el tacto Quedas como un perro viejo Que no tiene olfato Todos nos vamos al cielo Y dejamos algo Yo no pregunto Prefiero saber lo que valgo Tengo amigos en un grupo Y por ello te mato Y sé que si desaparezco Te va a pasar algo Ey, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Estos perros de la calle Ahora se hacen la terraza Ey, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Estos perros de la calle Ahora se hacen la terraza Ey, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Estos perros de la calle Ahora se hacen la terraza Ey, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Estos perros de la calle Ahora se hacen la terraza Baby One to seven in the night, you know They always got us in the house